Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Hashiraba, que tiene una pinta increíble Así que sin más, vamos a empezar, recordad que este es el cabeza de cartel del próximo Blazing Festival Que llegará a la versión global el martes que viene Y que bueno, los Featured pueden ser más o menos interesantes Pero como siempre estamos aquí para juzgar el potencial de la carta principal Así que vamos a empezar, como siempre vamos a hablar del arte Últimamente el Blazing se la está sacando Y es que están sacando artes cada vez más bonitos Este no se queda atrás, tenemos al nuevo Hashiraba Que tanto su arte de 5 estrellas como el arte de 6 estrellas son una auténtica preciosidad Si tengo que quejarme de algo, que sabéis que siempre, absolutamente siempre me quejo de algo Sería en que el apartado artístico de la parte que acompaña a Hashiraba Es decir, el dragón de madera y el Mokuchin, que sería lo diferenciado de la carta de 6 estrellas El apartado artístico de la carta de 5 es muy parecido al de la carta de 6 en cuanto al dragón de madera Y es que es muy similar, podrían haberlo puesto quizá al otro lado, podrían haberlo puesto de otra manera Si que es cierto que la carta de 5 se ve más madera por la parte de abajo de Hashiraba Y en general es increíble Pero si tengo que quejarme de algo es simplemente eso, que el dragón está prácticamente en la misma pose Pero los dos son increíbles, la pose de Hashiraba me parece mucho más chula en el arte de 6 estrellas Como curiosidad os diré que, bueno, podríamos establecer como teoría que esa sería la hoja En la cual apareció ese pequeño agujerito con el cual Madara llegó a ponerle el nombre de Konoha a la aldea Esto lo estaba hablando, bueno, lo estaba hablando, Lucio me lo ha comentado por Twitter Que habría estado muy chulo que las hojas que van pasando, alguna de ellas tuviese ese agujero dentro de la propia hoja Pero podríamos decir, a pesar de que la hoja está partida y que no está del todo claro Que sería esa misma hoja que está sosteniendo Hashiraba en la mano Esa con la cual pusieron el nombre a la aldea Muy chulo, de verdad, o sea, la carta es increíble Los apartados artísticos de atrás me parecen una auténtica maravilla El Mokujin me parece increíble, el dragón de madera me parece increíble Aunque me parece mucho más espectacular en el de 5 estrellas que es lo que os había mencionado Porque parece como que continúa, que se le ve incluso la pata al dragón de madera Me parece una auténtica maravilla el arte de 5 estrellas Pero bueno, son los dos increíbles, las cosas como son Así que sin más empezamos con las estadísticas, empezamos con la información del personaje Es del elemento Wisdom, cosa que no me llama excesivamente la atención Porque a día de hoy, pues bueno, cartas que entren dentro del elemento Wisdom Sobre todo como esta, a pesar de que me hubiese gustado que tuviese otras características Que luego os mencionaré Pues no me llama tanto la atención Y sobre todo, el hecho de que tenemos ya otro Hashirama Wisdom Dentro de las filas de los personajes de este elemento Sí que es cierto que el otro Hashirama es el do Hashirama Y que este es el Hashirama del Final Valley Que lo vamos a llamar así, ¿vale gente? Vamos a llamar a estas cartas Hashirama y Madara Final Valley A pesar de que en el futuro seguramente acabe saliendo un Madara Final Valley real Bien tocho y no el de Super Impact contra el que nos vamos a pelear Pero realmente estas son las cartas Final Valley Son las que le dan el nombre precisamente a ese valle Así que así los llamaremos Pero bueno, elemento Wisdom que es lo que menos me interesa Si hubiese sido quizá una carta de otro elemento Posiblemente Body Es que sigo diciendo que hacen falta cartas Body Mucho más potentes de las que tenemos actualmente Y la verdad, este Hashirama a mi me hubiese gustado muchísimo Como carta del elemento Body Porque no tenemos ninguna carta que pegue excesivamente fuerte a un solo objetivo Como veremos con esta carta Mientras que dentro del elemento Wisdom Sí que tenemos este tipo de cartas con el otro Kakashi Dual Que tenemos dentro de dicho elemento Así que bueno, queja al respecto de esto No me hubiese gustado que hubiese sido Wisdom Sino que le hubiesen puesto otro elemento En particular el Body Pero bueno, ya veremos si en un futuro Acaban complaciéndonos a los jugadores Que queremos mejorar nuestros equipos del elementito azul Así que nada, estadísticas Una auténtica barbaridad 3.064 de vida y 2.422 de ataque Son estadísticas muy altas Obviamente tiene un rango corto Y el coste es de 100 a 40 cuando tenemos todos los dupes Field Skill Tenemos la siguiente Field Skill Que aumenta el ataque de las unidades cercanas Entre 200 y 250 Y además de eso va a restaurar entre 250 y 300 de vida Lo cual está bastante bien Ya sabéis, estas Field Skills dobles Que están tan de moda Y bueno, esta en particular Pues siempre nos va a venir bien Siempre que necesitemos un poquito más de curación pasiva Nos acercamos Y siempre que queramos pegar Pues acercamos lo máximo posible a nuestros personajes A este Hashirama Que bueno, ya sabéis que es más interesante Acercarlos al Hashirama Edo Pero bueno, por qué no acercarlos a los dos Y encima tener más curación pasiva, etc Muy interesante Por otro lado, la Body Skill Aumenta el ratio de crítico en 3x Que es una de las mecánicas características De este personaje El tema de los críticos Y por otro lado, también aumenta el ataque en 250 Ya sabéis que dentro del elemento Wisdom Hay otras cartas que aumentan el ataque Desde la Body Skill Bastante mejores que esta Pero está además aumenta el ratio crítico en 3x Que no está mal Aunque luego teniendo en cuenta Lo que hacen sus dupes Pues supongo que sí que Un 3x parece que es incluso mediocre Pero bueno, un 3x está bastante bien Pasamos con los Jutsus 3 y 6 de Chakra Lo cual lo hace interesante Sí que es cierto que he hecho en falta Una cosa que os mencionaré Dentro de muy poquito de este personaje Pero bueno, 3 y 6 de Chakra 12 hits El Jutsu hace por 5 portoataque A un enemigo Va a cambiar su elemento a Braveri Durante 3 turnos Con lo cual ya no nos hacían falta Este tipo de cartas free to play Que cambian el elemento a Braveri De los enemigos a los cuales Nos estamos enfrentando Bueno, free to play Hay una Que sería la Temari de Phantom Castle Y luego estaría el otro de Summon Que sería Sasori Pero que es del elemento Braveri Entonces Siempre hemos tenido la duda O el problema De que al ser del elemento Braveri No podíamos meterlo en un equipo Wisdom A la hora de hacer el evento En Wisdom Only Mientras que ahora Si tenemos a este Hashirama Pues ya podemos cambiar el elemento del rival Sin ningún tipo de problema Con una carta que es propiamente Wisdom Al elemento Braveri Lo cual está bastante bien Además de eso Va a aumentar el daño que haces Insisto El daño que haces Tú Al elemento contrario Durante 3 turnos Esto quiere decir Pues que Bueno, un 20% Que no lo he mencionado Esto quiere decir Que no es el típico buffo Que reciben los De buffo mejor dicho Que reciben los enemigos Que se le queda a los enemigos Y que durante X turnos Van a recibir Más daño De ese elemento Lo cual hace a esta carta Distinta Y al mismo tiempo No me termina de Convencer Por la siguiente razón Y es que Si tú se lo aplicas Al enemigo Le aplicas ese buffo Al enemigo Todos tus aliados Lo pueden aprovechar Mientras que Si te lo aplicas a ti Solo lo puedes aprovechar tú Entonces Lo cual quiere decir Que normalmente En un equipo estándar De 3 filas Vas a aprovechar Ese buffo Una única vez Perdón por el golpe Que le acabo de pegar al micro Vas a aprovechar ese buffo Una única vez Pero bueno En general Es interesante Bastante bien Y me parece bien Me parece bien Las cosas como son Tenemos ese cambio Del elemento a bravery Lo cual está bastante interesante Y por otro lado Tenemos ese buffo Que aumentará el daño Que hacemos contra los enemigos Un 20% Durante esos 3 turnitos Vamos a ver la animación Porque me ha gustado bastante De hecho me ha gustado más La animación del jutsu Que la animación de la ultimate Y es que la animación de la ulti Creo que está incluso Es que es incluso Diría hasta cutre Pero bueno Tenemos aquí La aparición De un par de dragones De madera Uno le sujeta Al enemigo La cabeza Con las mandíbulas Y el otro le viene Desde arriba Es un poco gore todo La verdad Las cosas como son Pero muy chula Muy chula la animación De este jutsu Pasamos con la ultimate Que por 6 de chakra Hace por 18,5 Ataque A un enemigo Lo va a empujar Va a ignorar Las reducciones de daño Lo cual está bastante bien No ignora sustituciones Mucho cuidado con esto Que no es algo Que muele a día de hoy Y además de eso Ahora sí que sí Va a aumentar El daño recibido Que reciban esos personajes De cualquier fuente Bueno, miento Del elemento débil Pero me refiero De cualquier fuente A cualquier personaje Que tengamos en party En el equipo Un 30% Durante 6 turnos Esto sí que lo vamos a aprovechar Con varios personajes De hecho ya sabéis Que lo pueden aprovechar todos Porque pasaría un turno Tendríamos 5 Pegaríamos ultimate con este Bueno, tendríamos 6 5 con este 4, 3, 2, 1 Podríamos aprovecharlo Un montonazo de tiempo Así que quizá Lo interesante sería Tirar la ultimate Con este personaje Hacer muchísimo daño Con suerte con los dupes Una auténtica barbaridad Y luego por otro lado Pues reventar Con el resto De nuestros personajes Es una auténtica gozada No sé si hay Personaje en el juego A día de hoy O en evento En el juego A día de hoy Que sea capaz De aguantar Varias ultis De un personaje De un equipo wisdom Ya sabéis Que los equipos wisdom A mi parecer Son de los más fiables Pero bueno Aquí lo tenemos Tenemos daño aumentado Ya sabéis que El máximo daño aumentado Que se puede aplicar Hasta día de hoy Y ya sabéis que Esto es algo Que en lo que puedo estar Medianamente equivocado Sería de un 40% Y que hay precisamente Cartas wisdom Que aplican este efecto Como el Naruto dual Que con el jutsu lo aplica Si no recuerdo mal Aplicaba un 20 Y como máximo Se podía llegar hasta un 40 Pero en general Ya os digo Que muy pero que muy Interesante Esta ultimate Y vamos a ver la animación Que no sé si la he puesto La he puesto En general ya os digo Me parece Un poco cutre Las cosas como son Creo que podría Haber estado bastante mejor Creo que si que la he puesto Pero bueno El final está chulo Pero es que Eso sí yo No pensáis lo mismo No pensáis también Que eso sí yo No sé En general está bien Pero lo veo incluso Quizá un poquillo Eso sí yo Pero bueno 13 hits Lo cual quiere decir Que haciendo un par de básicos Por ahí Y hacemos ultra combo Siempre nos puede venir bien Se agradece Pero bueno Nos pasamos con el tema Dupes Que eso es lo que hace En este personaje Interesante ¿Vale? Tenemos el primer dupe 45% de probabilidad De no ser sellado Y no ser stuneado Se agradece Que no sea Nullificar Porque ya sabéis Que lo de nullificar Pues está muy roto Oye Ojalá Está muy roto Viene muy bien Pero tío Yo creo que Que el hecho de nullificar Tantas cosas Yo creo que se nos está yendo De las manos Que ya aparecemos Cartas de Ya aparecemos Boses de Ninja Road Gente Tenemos por aquí El siguiente dupe Que sí que sí Nullifica El sellado de chakra No te van a poder sellar chakra Cuando tengas este dupe Lo cual está bastante bien Así que podremos aprovecharlo Y aquí viene el dupe nuevo Esto creo que no lo tiene Ningún personaje Y voy a decir creo Porque no lo sé Ahora mismo Y es que Duplica El daño De los críticos Duplica El daño De los críticos Lo cual quiere decir Que si tú cuando haces un crítico Hacías 200k Pues ya vas a hacer 400k Por la cara Únicamente con este dupe Y por otro lado Por último Por último Tendríamos Estos 3 dupes Que aumentan la probabilidad de crítico En 4 por cada uno 12 por probabilidad de crítico Que ojo Tiene mucho sentido Está bastante guay Y de hecho Me gusta que estén colocados De esta manera Os explico por qué Los primeros 2 dupes Me vienen bien Porque vienen bien Aunque Me hubiese gustado Que o este O este Fuesen dupes De resetear el Jutsu Y os digo por qué Porque te interesa también Resetear el Jutsu Para poder tirar Un ultimate más potente Resetear tu Jutsu Tener ese buffo De 30% de extra de ataque Y poder tirar Tu ulti Con máximo daño posible Se puede hacer igualmente Puedes tirar tu Jutsu Y tener el buffo Para tirar la ultimate Tendrías que hacer Un par de ultra combos Con lo cual No es del todo inviable Porque puedes hacerlo Realmente O sea Puedes hacer un par de ultra combos Sin ningún tipo de problema Puedes llegar a hacer El máximo daño De hecho Posiblemente traiga un vídeo Intentando hacer el máximo daño Con este personaje Forzando el crítico Y todo lo demás Pero vamos Me hubiese gustado Que tuviese ese tipo de dupe Y me gusta esta disposición De dupes Porque Bueno Puedes incluso No sacar los últimos dos Que ojo Un 4 por de crítico Está bastante bien Como os había mencionado Para mí un 3 por de crítico Está bien Aunque Teniendo en cuenta Que este personaje Está centrado en los críticos Porque cuando hace crítico Hace por 2 de daño Hace el doble de daño Pues Cuantos más dupes mejor Siempre Cuantos más dupes mejor Y es que si este personaje Hace crítico Va a hacer muchísimo daño Ya sea con básicos Ya sea con juxtus Ya sea con ultimates Así que Cuanto más porcentaje de crítico Mejor Vamos a poder llegar a tener Un por 12 Pero bueno Un por 8 Ya es una auténtica barbaridad Y luego ya un por 12 Me parece abusar Críticos asegurados No lo sé Tengo que testear Tengo que probar cositas Pero ya os digo Que me parece una auténtica barbaridad Duplicamos el daño Durante los críticos Muy fuerte Muy 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 fuerte Por eso os digo Que puede incluso Llegar a rivalizar En algunas ocasiones Es que no creo Porque Recordad que El Kakashi Dual Tiene un 90% De daño extra Contra Wisdom 90% gente O sea Contra Wisdom Contra Brivery Creo que no Creo que no es Sustituible En ningún caso Pero este tío Va a pegar fuerte Este tío Va a pegar fuerte Se va adelanto Pero bueno Nos pasamos con las Sink Skills Que tiene afiliación Tanto con Konoha Como con los Senju Cada una de ellas Konoha, Senju Y rango corto Van a reducir el daño Recibido un 15% Está bastante Bastante bien Y por último Estadísticas de PvP No lo vamos a utilizar Pero aquí las tenemos 52.816 De vida 4.064 De ataque Y 322 De velocidad Los Jutsu Se ven medianamente Enelfeados Pasamos de un 5x A un 4,5x Y pasamos de un 18,5x A un 13,3x Sin más El resto se mantiene A priori Y si no se mantiene Disculpadme Ya sabéis que este tipo De errores Desde que Anton Labs Dejó de liquear La información Pues pueden ser Medianamente Recurrentes Y es que bueno Yo traduzco Con las pocas herramientas Que tengo Y no son las más fiables Del mundo Así que sin más No vamos a utilizar Esta carta en PvP Igualmente Vamos a lo que importa Que es la carta en PvE Y ya os digo Que es una auténtica barbaridad Haré pruebas Haré pruebas Y posiblemente traiga un vídeo Testeando los daños De este tío Porque me parece súper 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 interesante Lo que se puede llegar a hacer Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!